En esta ocasión trazaremos una tangente a una circunferencia paralela a una dirección dada. Dibuja en tu hoja una circunferencia como ves en la imagen, marca el centro, no olvides nunca de marcar el centro y lo vamos a llamar O. Vamos a elegir ahora una dirección, por ejemplo, esta de aquí. A esta recta la vamos a llamar D. Muy bien, pues vamos a trazar una tangente a esta circunferencia que sea paralela a esta dirección. Lo vamos a hacer sin compás. Es muy sencillo. Ajustamos el lado largo de nuestra escuadra a esa dirección. Una vez que lo tenemos sujetamos firmemente, ajustamos bien. Apoyamos el cartabón sobre la escuadra, desplazamos y de esta forma vamos a hallar el punto de tangencia. Se encuentra en una recta perpendicular, no hace falta dibujarla, la voy a dibujar simplemente para que la veas. Sería esa de ahí, la voy a dibujar muy fina, y donde nos corta la circunferencia tendremos el punto de tangencia. Continuar es muy fácil. Simplemente trazaremos una paralela a esa dirección D que pase por este punto al cual vamos a llamar T, T mayúscula. Vamos a desplazar un poco el ejercicio simplemente para que lo veas mejor. Ajustamos el lado largo de la escuadra, cogemos el cartabón, lo apoyamos en este lado que nos queda libre, sobre el desplazamos y con la misma técnica que trazamos las paralelas. Y de esta forma ya tendremos una tangente a la circunferencia dada que pasa por el punto T y es paralela a la dirección D. La vamos a llamar, por ejemplo, R. Y aquí tienes la solución final.